Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio, a una nueva entrega de la charla de San Marés Joviqui. Ya sabéis, yo soy Yoyo Fernández, yo 308 en Twitter y hoy me complace traer a uno de los grandes como tantísimos han venido por aquí. Ya sabes que todo el mundo que viene por aquí es gente grande, pero hoy en especial he traído un desarrollador, que es un hombre que desarrolla cosas. Yo lo único que desarrollo es la barriguita cuando bebo cerveza, pero este hombre es muy importante en el mundillo, porque bueno, ya lo estáis viendo. Se trata de Lorenzo Carbonell, alias Atareao. Atareao, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Yoyo. Fantástico, fantástico. Y pues como te dije cuando me escribiste por primera vez para esto, estaba ya ansioso y buscando, digo, este hombre no me llama, este hombre no me llama. Se lo dije a mi mujer, mi mujer me dijo tranquilízate que seguro que te llama y efectivamente. Tu madre te hizo el tonto ese cuando te llama, ¿qué pasa? Bueno, Lorenzo, antes de meternos en harina, te voy a pedir a ti mismo, porque a mí es algo que se me da malamente. Cuando yo empiezo a leer las presentaciones, como soy muy mecánico, que te hagas una... Yo creo que todo el mundo te conoce, porque tú llevas muchísimos años en el mundillo, luego lo vamos a ver. Pero que te hagas una pequeña presentación para que la gente que no te conozca, que lo dudo, pero seguramente para alguno, que sepan quién eres. Pues es difícil presentarse a uno mismo, ¿eh? No me lo había planteado, pero a ver, básicamente, en pocas palabras, diría que soy un desarrollador barra divulgador desde el punto de vista del... ¿cómo te diría yo? Personal, ¿no? Desde el punto de vista personal, no desde el punto de vista profesional, porque en el mundo profesional me dedico a otras cosas, pero desde el punto de vista de hobby o como lo quieras llamar, pues me gusta esto, la difusión y divulgación, pues un poco del open source, de Linux y de todas estas cosas. Y en paralelo a esto, pues también invierto mi tiempo en el desarrollo de aplicaciones, siempre dentro del mundo de Linux. Inicialmente hice cosas para otras plataformas, pero bueno, actualmente están todas circunscritas al mundo de Linux. Perfecto. Veo que dice Linux o GenioLinus, es una cosilla que suelo preguntarle a la gente. ¿Linus o GenioLinus? Eso es... fíjate, es algo complicado. En la mayoría de... o sea, me gusta destacar la parte de GenioLinus, pero no tengo por qué o no entiendo que haya una relación directa entre Genio y entre Linux. Entonces, bueno, creo que es muy importante darle la importancia, valga la redundancia, a Genio, pero no creo que haya que atarlo. No creo que haya que atarlo. Perfecto. Otra preguntilla. ¿Desarrollador? Porque hay mucha gente que dice desarrollador, otros programador. ¿Son cosas diferentes o desarrollador y programador son cosas iguales? Ah, yo siempre lo he entendido igual. Si es distinto, que alguien me lo explique. Yo siempre lo he entendido igual. Claro, porque yo pongo el ejemplo este siempre tonto porque yo no soy desarrollador ni soy programador. Yo soy usuario de sistemas operativos. También soy divulgador, como tú, que mayormente se me conoce por eso, porque cualquiera que ve mis vídeos sabe que soy un poco tonto. En el sentido de que no soy el típico. Porque yo he visto tus vídeos. Vengo con la lección. Bueno, ya te sigo hace bastante tiempo, pero en audio y en tu página. Y yo he visto tus vídeos, te tienen una profesionalidad, una cosa. Y yo pues voy contando cosas y de vez en cuando suelto un chiste, una tontada la mía que poca gente entiende. Pero yo me río conmigo mismo y dirán este. Entonces, desarrollador. Yo no desarrollo nada. Programador. Pues programador. Yo programo la lavadora. Que me ha enseñado después de 30 años. Pero yo no llegué nunca ni siquiera a saber ni programar el vídeo. Hemos tenido una pequeña caída, que vosotros no habéis notado porque evidentemente he tenido que cortar. Pero bueno, ya estamos de vuelta. Ya sabéis las cositas de grabar con otra persona que está en la otra punta de España. El amigo Lorenzo está en Valencia, que es la tierra de las flores de la paz y del amor, que es el segundo valenciano que viene por aquí. Yo estoy en Andalucía cuando se era mía, tierra de la Cruz Campo y de la Alhambra 1925 también, evidentemente. No todos Cruz Campo aquí en Andalucía. Bueno, ya estamos de vuelta después de este pequeño corte. Y bueno, te comentaba que eso, Lorenzo, ¿cómo quieres que te llames? ¿Lorenzo o Atareao? Bueno, yo prefiero que me llames Lorenzo. Lorenzo. Lorenzo es un hombre... Potente. Potente, ¿eh? Lorenzo. Lorenzo pega. Aquí en verano cuando pega muchos... ¡Ay, cómo pega el Lorenzo, ¿no? Hostia, qué tengo que ver el Lorenzo. Y Lorenzo... Me suena a motos. No hay por ahí un motorista que se llama Lorenzo. Bueno, tú tienes ahí un circuito en Valencia, ¿no? No sé si era aficionado a las motos como Boros, que también supongo yo lo conocerá. No, pero no, no, no. Paso por al lado del circuito y ya está. Bueno, Lorenzo Damas, el rey de las camas. Bueno, es de mi generación, de que allá está la novela de antaño. Ese sí que me suena. Bueno, antes de seguir nuevamente, ¿por qué Atareao? Yo me imagino Atareao, pero ¿por qué? ¿A qué viene? Eso viene de... ¿Cómo se llama? Del trabajo, pero hace ya muchos años. Claro, justo antes de empezar con todo esto. Que siempre me decían eso, pues. Que estaba... ¿Cómo era eso? ¿Atareao o...? Estaba muy liado, atareao. Sí, sí, eso. Que siempre estaba liado. Y de ahí, pues, surgió eso. Empecé con el blog y se ha quedado ahí. Es que yo he visto cuando tú, como tú tienes también algún PPA, tienes alguna en desarrollo y te enlazan alguna extensión de género mensal, que todo esto luego vamos a verlo. Y cuando te enlazan un portal inglés, por ejemplo, ponen Atareao. Me hace mucha gracia. Estaba en inglés intentando pronunciar Atareao. A ver cómo lo dicen. A mí me gustaría saber qué es exactamente lo que entienden ellos por Atareao, ¿sabes? Yo no creo que eso, si lo pones en el traslato, lo traduzca de manera literal. Atareao, al inglés, no lo sé. Bueno, Lorenzo, ¿cómo empezó el tema tuyo de la informática? Tus inicios. A ver, a mí siempre me ha gustado, siempre me ha gustado todo esto de la informática y desde, pero desde hace muchísimos años. Yo recuerdo, pero no había juego, no había juego. Siempre lo recuerdo, había hacer programitas y hacer cosas. En un momento determinado recuerdo que con un amigo, pero hace muchísimos años, que nos juntábamos, él tenía un, yo no tenía ordenador, tenía él. Y tenía un Spectrum, no me acuerdo por qué lo tenía él y yo no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Uno de estos que son las teclas de goma. Bueno, no me acuerdo. Y nos juntábamos, nos juntábamos para hacer un programa para resolver las quinielas. Hostia. ¿Sabes? Ese era el objetivo. Para intentar acertar una quiniela y llevarte un dinero. Efectivamente. En base a los resultados precedentes, en fin, en base a eso. Pura estadística. Y nos juntábamos para eso. Sí, sí. Pero no, 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 no resultó. No, si está hablando conmigo es que no. No resultó. Y siempre ha sido así, siempre, yo siempre he disfrutado con eso. Siempre, siempre, siempre. Y pasaste por Windows 95, Windows 98, Windows XP, todo esto. Todos, todos, todos. Windows 3, yo creo que... Antes, antes. Sí, todos, todos. Todos. MS2 también. Hostia. Todo, 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 todo. Y bueno, y prácticamente como todo el mundo, yo creo que... ¿Quién no se acuerda de Windows XP? Yo mi primer... Yo conocí Windows 98 porque un hermano mío lo tenía y lo compraba. Bueno, que se lo compró y yo iba allí. Yo me hice un presupuesto para un PC, pero como nunca me llegó, nunca llegué a ahorrar lo suficiente, pues se queda un proyecto. Pero que mi hermano mayor tenía Windows 98 y yo mi primer PC fue un Windows XP en un compás empresario. Y me acuerdo mucho de todos los Windows que he tenido. Si un Windows XP yo creo que no ha dejado marca a todos, ¿no? Yo creo que ha sido el primer... Que ha sido el mejor sistema operativo de Microsoft. Probablemente. Hombre, comparado con el anterior. Bueno, al final, no sé, yo qué sé. Si empiezas desde el principio, el primero que tienes es mejor que ninguno, el siguiente es mejor que el anterior. No sé, no sé. A ver, yo tengo buen... Bueno, tengo buen recuerdo. Te diría del Windows... ¿Qué era el Windows 3.11? El Windows 3.11, sí. 3.11, me parece. Y aquello a mí cuando lo instalamos por primera vez o cuando lo compré aquí me parecía una maravilla. Comparado con utilizar MS2 directamente... Pero... Aquello era una maravilla. ¿Ese Windows ya tenía interfaz gráfica o no? El Windows 3.11... Yo creo que tenías que arrancar en MS2 y luego ya... Iniciabas alguna ventanita o algo, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Pero vamos, tampoco me hagas mucho caso porque yo lo que es memoria tengo poca, ¿sabes? No me acuerdo prácticamente lo que cedé anoche. Con eso te lo digo todo. Yo por eso a todo mi equipo le pongo 32 GB de RAM. Digo, para tener memoria es suficiente porque yo también con la edad voy perdiendo el tema. Entonces, ¿cuándo conociste? ¿Cuándo llegaste al mundo Linux? ¿Cuándo lo conociste? ¿Cuál fue tu primera distribución? ¿A través de qué? ¿A través de quién? Pues mira, a ver, mi primera distribución fue una Slackware y fue en... Yo te diría que sería el 90... Antes del 96. Ah. ¿No? 96. Sí, yo creo que antes del 96 fue. Pero probé aquello y aquello había que... Aquello era complicado porque para... Tenías que iniciar con el StartX y la interfaz gráfica no funcionaba siempre. Aquí era un poco infernal. Eso era conmigo aparte. Sí, 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 sí. Y luego lo dejé durante unos años. Luego probé Mandriva. ¿Era Mandriva por aquel entonces? ¿O Mandrake? Mandrake. ¿Y qué más? Pero eso comprado, ¿eh? Mandrake fue comprado. Y yo creo que Slackware venía en una revista. Que venía un CD o varios CDs, uno encima de otro. Y posteriormente, posteriormente, yo creo que por ahí. Y SUSE, SUSE también. Pero eso fue probarlo. Y fue en 2008 seguro donde empecé con Ubuntu y a partir de ahí me quedé ahí. Yo, ahora a poco, he hecho un vídeo, review, unboxing. Yo compré una SUSE 9.3 profesional de corte inglés. Me costó 60 o 70 euros. Y tengo en mi canal de YouTube. Por eso un día te quieres pasar a ver una caja con un pedazo de libro de administración. Un pedazo de libro de administración así. Un manual de usuario así. SUSE 9.3 con Firefox 1. En cada de tres. Fue en Nome 2 y algo. 2.6 y algo. Una auténtica maravilla. Así que, que bueno. Me suena muchísimo. Yo te diría que yo tenía también, ¿sabes? Un SUSE 9. Un SUSE, pero yo creo que, yo estoy seguro que compré un SUSE con libro y todo, ¿eh? En la FNAC. Ah, la FNAC. Madre mía. Yo no sabía que ahí se vendían cosas de esas. Pero hace muchísimo tiempo, ¿eh? Hace muchísimo tiempo. Hace cuando entrabas ahí y comprabas aquello y la gente te miraban como un verdadero hacker, ¿sabes? Bueno, ya has dicho que conociste Ubuntu y ya no te has vuelto a ir de Ubuntu. Porque yo el nombre de Atareao lo ligo siempre a Ubuntu. Quizás porque, aparte de las diferentes imágenes que has ido usando, imágenes de perfil en tus cuentas sociales, tu canal de YouTube, que se llama Atareao, por cierto que lo estoy viendo ahora mismo, pero no pone el número de suscriptores, no sé si es que lo tienes oculto, esa opción. Está oculto, está oculto. Ah, digo. Es que me dijeron, me dijeron, fíjate lo que te digo, me dijeron que si lo ponía oculto, iban a entrar suscriptores como si fueran churros. Y no es cierto. No, digo yo, a lo mejor, a lo mejor es como lo grande streamer que dice, note, cuando están haciendo un directo en Twitch, los gordos, los grandes, Aaron Play, Ibai y toda esta gente, dice, no pongas el número de viewers en directo lo que estás viendo porque eso te estresa. Y número, y número, y número, y número, y número. Tú deja que vaya llegando la gente, que a lo mejor lo ha puesto porque tiene ya una cantidad de suscriptores en YouTube, que no quiere estresarse y que no lo veamos, ahí tiene medio millón. No, 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 que va, que va, que va, ni mucho menos, pero no me acuerdo dónde lo vi, era alguien de marketing o alguien de criptos o algún rollo de estos, ¿no? Hostia, entonces. Que había adquirido muchos suscriptores, no sé si tenía 100.000 o 200.000 en muy poco tiempo, no, no, tantos no tenía, creo que eran 50.000, pero a lo mejor en seis meses. Y dije, bueno, esto es lo que tengo que hacer yo, pero no. Yo te digo que el número de suscriptores tampoco es tan importante. Yo tengo 16.000 y cuando voy a la estadística YouTube Studio, el 70% de las visualizaciones no vienen de los suscritos, vienen de búsquedas en YouTube. Digo, entonces, que no es tan importante. A lo mejor yo me suscribo a tu canal, que por cierto, me he suscrito hoy, te lo voy a decir, no sé por qué no estaba, si yo te veo, pero no, porque cuando te he visto no estaba logueado con mi cuenta. Entonces, pues no, me he suscrito hoy, lo podrás comprobar, pero que, para que vayas que no te miento. Y entonces, yo te decía que siempre se te ha ligado Ubuntu por eso. Y en tu canal de YouTube tienes el pangolín, creo el precise pangolín, el bicho ese, que parece espantado, con los ojos así. Y luego, en tu blog, en tu blog de atarea.es, pues también todos los colores, toda la escenografía, todo el de eso del blog es Ubuntu. Sí. Podríamos decir que eres el oh my god Ubuntu, pero en español, o no. El omg Ubuntu en español. Hombre, eso es correr demasiado, ¿eh? No, a ver, sí que es cierto que durante mucho tiempo he estado muy ligado, o por lo menos, o sea, personalmente he estado muy ligado a Ubuntu, en el sentido de que me encontraba muy cómodo dentro de la distribución. Todo lo que he estado haciendo hasta hace poco, o bueno, hasta ya, está pensado en Ubuntu para que sea fácil de instalar Ubuntu, todas las aplicaciones, en fin, todo lo que he estado haciendo siempre he estado ligado a Ubuntu, porque me parece que era una puerta de entrada muy importante para el mundo de GeneoLinux y para el mundo de Linux en general. Para la gente que lo que quiere es cambiar de entorno, o de sistema operativo. Me parecía que era la forma más cómoda. Y siempre ha sido así. En los últimos meses sí que he cambiado, he cambiado a Manjaro, pero por otras cuestiones que no tienen que ver con el tema de la facilidad de instalación, sino, o sea, la facilidad de uso de un usuario que acaba de llegar, sino más bien por mostrar otras herramientas y otras posibilidades que instalarlas en el caso de, por ejemplo, Ubuntu es más complicado. Tirar de repositorios a UR es tan sencillo que me da vergüenza. Pero tienes Manjaro, le estás siendo infiel a Ubuntu, te lo vamos a perdonar, pero tienes Manjaro, pero tendrás una Ubuntu también, ¿no? Que tienes varias, no es Manjaro solamente, ¿no? No, solo tengo Manjaro. Solo tengo Manjaro. Ahora mismo solo tengo Manjaro. Hostia, yo no, claro, cuando yo estoy acostumbrado a tener 3-4 equipos y 3-4 dixtro, le digo, todo el mundo será como yo. Yo tengo Manjaro en el Mac Mini porque la verdad es la única que va fluida en un Mac Mini de 2012, del 2012, con hardware de 2012, corre como la seda, con Genome Seda como la seda, con OBS Studio como la seda, sin embargo, una Ubuntu, una Min, una DEP basada en mi Mac Mini en 2012, o puedo recordar, hardware de 2012, pues se atranca y me quedo congelado y explota aquello. Entonces Manjaro en ese sentido se iba perfecta, pero yo no, yo sabía que usabas Manjaro, pero yo creía que no, que mantenía su Ubuntu una partición o cualquier otro sitio. No, es que yo soy una persona muy fiel. Yo cuando cambio de pareja, cambio de pareja a todos los efectos, no soy capaz de engañarla, no soy capaz de engañar a Manjaro con Ubuntu. A ver, sí que tengo pendiente, porque lo tengo pendiente, es instalar Manjaro en una máquina virtual, digo Manjaro, perdona, Ubuntu, pero en el equipo no, en el equipo no, porque lo que quiero es instalar. Entonces, esta última Ubuntu 22.04 LTS se llame Jaflis, o como se llame, no la has probado todavía, ¿no? Todavía no, todavía no. Tengo pendiente instalar una máquina virtual y montarla allí, pero solamente para ver cómo va. En servidor sí que tengo, en servidor sí que tengo Ubuntu. Entonces, estás al tanto de la controversia del tema Snap, que ha dicho Manj, Marj, Shutralov, que ellos no quieren flashpack en su, precisamente, precisamente, hoy se vio yo un vídeo esta mañana a mi canal, aquí en este canal que estáis viendo, hablando del tema ese. ¿Tú qué piensas del tema Snap por la fuerza sí o sí? Me parece un error. Me parece que se están equivocando. O sea, yo no termino de entender por qué tienen que forzar a que tú elijas, o sea, que tú elijas, no, a que no tengas más opciones que pasar por Snap. Teniendo en cuenta que Snap hoy en día, hoy en día, no es lo más fluido. Es que me parece muy absurdo. O sea, si dices tú, no, es que no hay diferencia entre un paquete de Dev y un Firefox con paquete de Dev y un Firefox con Snap. Bueno, pues entonces sí que lo entendería. Pero es que no es así. Es que tú tiras a Firefox con Snap y es una castaña. Bueno, a Firefox y a cualquier otra aplicación. Él dice, Marc, que el tema es por el tema, yo lo he tuiteado hoy por el tema, seguridad. Y qué más ha dicho? Seguridad y no sé qué más. No recuerdo exactamente, tenía que buscar. Pero que yo evidentemente no soy desarrollador, no sé cómo van encasuladas los Flashpacks porque he comprado Flashpacks, QV, Snap. Yo sí tengo Ubuntu, le he instalado la tienda de software de Genome, que eso es un click, sudo pt install, Genome software y Genome software es Flashpacks, plugin, Flashpacks y ya está. Y entonces yo he quitado también el dev de Firefox en el NAS, que es muy fácil y hay un PPA de la propia gente de Mozilla, un PPA oficial con el punto dev de Firefox y lo he puesto que tengo también tutoriales. Pero él dice que eso, a ver si lo encuentro, aquí está, aquí está. Vamos, te lo voy a dar porque no sé si has visto. Sí, he visto tu noticia, o sea, a ver, no he llegado a ver el vídeo, pero sí que he visto lo que has publicado en Twitter. Dice, los Flashpacks no tienen la historia de seguridad ni la integridad de Snap. Puedo decir que ahora mismo Flashpacks no funcionaría para nosotros, no creo que tengan la historia de seguridad y tampoco creo que tengan la capacidad de ofrecer la misma integridad de ejecución a lo largo del tiempo que Snap y ya tenemos incorporado el tema Snap. Él dice que los desarrolladores están más contentos con Snap y que los clientes, yo por, es como he dicho en el vídeo, yo por donde yo me muevo nadie quiere Snap. Ahora, en el tema de seguridad económica, porque a lo mejor tú ahí sí entiendes donde van encasuladas el Nine Flashpack, ¿cuál es más segura? ¿Es Flashpack como dice Mark o, perdón, Snap? A ver, yo no conozco, o sea, el empaquetamiento de ninguno de los dos los conozco, o sea, no te puedo decir, oye, he empaquetado con esto, he empaquetado con el otro y sé exactamente lo que hay detrás de uno y de otro, no te lo sé decir. Lo que sí que te puedo decir y eso lo sabrás tú también es que la mayoría de los desarrolladores de Nome trabajan con Flashpack y lo hacen de calle, no es nada, entonces, me extraña mucho que todos los desarrolladores o la mayoría de desarrolladores de Nome trabajen con Flashpack sabiendo que no es seguro, son cosas que no cuadran, no sé. Yo, por ejemplo, uso OBS, que es un programa importante, un programa de Tarragón, como todos sabemos, en Flashpack iba de maravilla, ningún tipo de problema, pero aquí dicen que, bueno, que Flashpack se está quedando para los pequeños desarrollos en el mundo de Genialino, en el mundo del software libre, de código abierto y Snap está enfocando para que vengan las grandes compañías, que es lo que yo decía hoy en el vídeo, las compañías de software, pues, aportar, atraer, empaquetar en Snap sus programas importantes, es decir, ahora se va a crear como una especie de tienda de ricos y tienda de pobres, por hacer ese símil que no quiere decir que el software libre, así que luego sé que cada uno piensa lo que... quiere decir que Snap basta los importantes, imaginemos de que Adobe empaqueta el DSD, el Photoshop, pues, lo traería seguramente Canonical como Snap y Flashpack, pues no, por ejemplo. Entonces, ya estaríamos otra vez enfrentando a la comunidad, a la comunidad de desarrolladores y la comunidad de usuarios. Flashpack, VS, Snap. En vez de hacer un frente común hacia Windows o hacia Macos, nuevamente volvemos a caer en lo mismo, enfrentarnos entre nosotros. Si no era bastante ya con Genome, Plasma, si no era bastante ya con Dev, RPM, etcétera, ahora Flashpack, VS, Snap o VS, Snap, Flashpack. Yo es que... No sé, a ver, yo sí que veo, lo que veo claramente es que Canonical se ha conseguido moverse con relativa soltura dentro del mundo de Windows. Ha sabido hacer lo que no sé exactamente cómo lo ha hecho pero están ahí. Han conseguido meter sus cositas dentro del mundo de Windows. Hay acuerdos. Efectivamente. Y, por ejemplo, el tema de Teams y todo este tipo de cosas, Windows ya lo está empaquetando para Snap. Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, o Visual Studio Code. Todo ese tipo de cosas a mí me parece bien porque hay gente, hay desarrolladores que trabajan o les gusta trabajar con ese tipo de herramientas y, pues bueno, si las tienes en Ubuntu o las tienes en JanewLinos, pues fantástico. Ese movimiento me parece bien que lo haya conseguido y que lo estén haciendo bien Canonical. Por ahí me parece bien. Lo que no termino de entender, igual que tú, pues es esa obligatoriedad de pasar por el mundo de Snap. Pues no lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué dices tú que es más seguro? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Yo no lo sé. Yo como usuario final no sé en cómo interactúa este tipo de paquetería como van en el tema del SunBot, ese cómo va todo configurado para que sea uno más seguro que otro. Yo no lo sé. No lo sé. Yo soy siempre usuario final. Yo sé que de momento si podemos cambiar, quitar el Snap, inclusive quitar el soporte de manera completa de Ubuntu de Snap, poner la tienda de software de Flashpack de Genome Software o inclusive Flashpack se puede instalar desde la terminal como bien saben. No hace falta siquiera ni la tienda de software o como hace Manjaro. Yo tengo Manjaro Genome y Manjaro no usa la tienda de software de Genome. Tiene su propio gestor de paquetes se llama Mac y con soporte Flashpack porque es realmente fácil ir desde Manjaro pues desde su aplicación de la terminal y ya está. Pero sí, Ubuntu Ubuntu quiere estar ahí y quiere hacer no el año de Linux en el escritorio sino el año de Ubuntu con Linux en el escritorio y Ubuntu pues está trayendo todo pescado y quiere traérselo todo en Snap y ya está. Y mientras que nos permita cambiar, como he dicho yo en mi vídeo, mientras nos permita cambiar usar otra cosa, meterle la mano a las tripas del sistema que mientras sea libre tiene que hacerlo en el momento que diga que por ejemplo diga no, yo cierro aquí, yo cierro el grifo y voy a quitar la posibilidad de que podáis poner Flashpass, por ejemplo, y de que ya sería otra cosa. Ya iríamos entonces a la sede de Canonical con las antorchas y las horcas o no iríamos a Debian o Manjaro o cualquier otra. Ya te digo yo, a mí me parece un error por parte de ellos total. A mí en particular Flashpack tampoco me gusta por la cantidad de paquetes que te tienes, bueno, de paquetes, de cosas que instala. Al final, para instalarte una aplicación cuando te das cuenta te has bajado un giga o dos gigas y la aplicación pesa 30 megas, entonces a mí me parece muy absurdo. Pero bueno, si un desarrollador Lorenzo, si un desarrollador hace una nueva aplicación y la tiene que entregar para Manjaro, para Arch, para Debian, para OpenSUSE, para Ubuntu y dentro de cada versión de distro, dentro de Ubuntu, no sirve la librería o la biblioteca como la llamáis vosotros, no sirve lo mismo la de 22 días con la 21, con la 20, es decir, que cambian las versiones y hay conflictos. Entonces, tú que eras desarrollador y tú que has hecho o PPA entenderás que hacerlo en Flashpack o en SNAP, en este caso, lo entregas y sirve para toda versión independientemente de la versión de la librería que tenga aquí o que tenga allí, ¿no? Sí, esa ventaja la tienes, pero igual que tienes esa ventaja, a ver, que no hay, detrás no hay una persona que esté diciendo ahora la tengo que hacer para la versión 21.04. Ahora, o sea, por ejemplo, yo empaqueto para la de Telegram, que no hace falta empaquetarla, que la puedes descargar directamente. Bueno, yo tengo hecho un repositorio de Telegram y cada vez que sale una nueva versión de Telegram, tengo un, ¿cómo se llama? Un script que él va mirando, sale una versión de Telegram, se la descarga, la empaqueta para la versión, la 20.04, la 21.04, la 22.04, y lo hace él solo. Yo no hago nada. Entonces, eso es lo que me llama a mí la atención. Dices, no, es que claro, los desarrolladores tienen que trabajar muchísimo porque tienen, a ver, que no tienen que trabajar muchísimo, que todo eso son procesos que están establecidos y tú dices, para esta versión tienes que utilizar estas librerías, para esta otra, estas, y lo empaquetan todo y ya está. No hay nadie detrás. Hostia, yo sé que se puede automatizar ciertas cosas con el crédito ese, pero hasta tal punto como tú me estás contando, eso es magia, eso es magia. Por eso te digo que dicen, no, es que es muchísimo trabajo porque, y tú dices, pero que están ahí picando piedra ellos para hacerlo. no hay nadie, no hay nadie. Es un proceso que tienen establecido y ya está. Y es más, si tú miras por ahí, en la mayoría de repositorios, sobre todo últimamente, ves que tienen preparado para empaquetar para Debian, empaquetar para Snap, empaquetar para PepeyMatch, empaquetar para Flatpak, y lo tienen todo preparado. No hay nadie, o sea, es un proceso que dice, empaquetalo para todo esto y te lo empaqueta. Así cualquiera. ¿Has reducido el número de trabajo para...? No, lo has aumentado. Ahora tienes que empaquetar también para Snap, para Flatpak y para PepeyMatch. Madre mía, así cualquiera. Así cualquiera, coño. Y yo que colaboré en mis tiempos con Pardus Linus, luego con Piscilinus y con Kaos, empaquetando con Kaos en KCP, que es el equivalente a Ur en Arch o en Manjaro, es decir, la fuente del Mac de Mac Peke, Peke, como se llame y en Piscilinus pues también con unos archivos pues yo hacía los .pisc y me llevaba horas cada vez que tenía que adaptar un archivito con mis conocimientos nulos prácticamente, es decir, que me llevaba horas y ahora todo automatizado con un script aquí, con un script allí y eso es una auténtica una auténtica virguería. Claro. Entonces ahora si no usas Ubuntu, tú tenías proyectos PPA pero no me cuesta no el de Telegram que tenía mucho más proyectos en PPA, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Y lo sigue manteniendo? Sí, a ver, este de Telegram como te digo lo mantiene alguien, o sea, lo mantiene, lo tengo ahí automatizado y él se va manteniendo. Skynet, exactamente, Skynet y el resto los tengo que actualizar ahora todos para la 2204, no los he actualizado todavía. ¿Y cómo pruebas si sirven o no sirven cuando está preparado si no tienes ahora mismo Ubuntu? Pues ahora tengo que instalar Ubuntu para probarlo. Ahorita que tengo que ir sacando. Sí, no tengo más remedio que lo tengo que instalar y probarlo. Sí, sí, sí. Pero vamos, yo las últimas versiones, o sea, sí hubo un problema importante, o por lo menos para mí, importante en el cambio de cuando pasaron de utilizar Python 2.7 a la 3. Ahí sí que tuvo un problema, pero luego a continuación no han sido problemas muy graves. Así que he conseguido mantener las cosas más o menos. Y aparte de esto, para Ubuntu, estos PPAs, ¿qué otros proyectos tienes? Aparte de estos, para otras distribuciones no tengo nada. Nada, pero sí aplicaciones neutras que digamos que sirvan para o por ejemplo también haces extensiones para Genome, Sí, extensiones, sí. Extensiones para Genome sí que, lo que pasa es que las extensiones para Genome tienen un problema importante que es la retrocompatibilidad. Y es que la versión 42 no va con la 41, la 41 no va con la 40. ¿Y esto es culpa de Genome o de desarrollador? Porque este debate lo he tenido hace días y no hemos peleado en Twitter con gente de plasma. La gente de plasma siempre nos ataca por lo mismo. Porque yo estoy, he estado ya un poco tontito con Genome, declarándome mi amor abierto a Genome que siempre he sido de Genome desde la invención de Ubuntu. Y bueno, yo también he estado muchos años en plasma y tengo miles de tutoriales para plasma, pero un poco de humor mío andaluz le tiro una mejilla a plasma y a ellos siempre me corresponde con lo mismo. Es que rompen las extensiones. Y digo yo, las extensiones romperán porque las desarrolladoras son unos vagos y no las actualizan. Entonces, ¿quién es la culpa? ¿De Genome por no tener retrocompatibilidad o de las desarrolladoras de las extensiones? Pues de las dos cosas. De las dos. De las dos. Una es, a ver, hubo, es que no me acuerdo ahora, yo creo que es la versión 36 de Genome. La versión 36 de Genome rompió por completo todas las... Buah, 36, estamos en la 42. Hostia. Claro, pero el problema fue que lo rompió todo. Lo rompió todo hacia atrás. Entonces tú, la 36 o la anterior, no me acuerdo exactamente. Entonces, todo lo que habías desarrollado para antes de la 36, adelante no va. Y tenías que volver a reprogramarlo todo. La Virgen. Entonces, claro, tú piensa ahora que la mayoría de gente, bueno, la mayoría, sí, yo creo que la mayoría de gente que desarrolla extensiones para Genome es gente que lo hace porque le gusta, porque tiene un rato, porque quiere personalizar algo. Entonces, de repente, en la versión 37, tu extensión que te ha costado dos días hacerla no funciona. Pues coges un cabreo del copón. Luego, a partir de ahí, sí que se ha mantenido bastante la cosa. Lo que pasa es que hay veces que cambian algo de las APIs de Genome y tienes que volver a reprogramarlo. Pero en las últimas, por lo menos, se mantiene bastante constante. Pero hay un problemita. Y es que cada vez que cambian de versión, por ejemplo, cuando cambian de la 41 o la 42, para que tú que tienes instalada la 42 puedas ver las extensiones de la 42 hacia atrás, el desarrollador tiene que decir que su extensión vale para la 42. Y si no lo dice, no aparece en las extensiones de Genome. entonces tú obligas a que los desarrolladores suban una nueva versión donde lo único que cambian es que vale para la 42. Eso hacíamos el truco de entrar en el archivito de donde están las extensiones y la lista de compatibilidades poníamos en nosotros el número de manera manual. Efectivamente. Algunas servían y otras no. Claro, claro. Pero tú, el desarrollador, tú le estás obligando, le estás diciendo, no, no, ahora tienes que cambiarlo y subirlo. Y subes todo el archivo solamente por poner un 42. Entonces Genome ya no me está gustando tanto. Mira que yo te declaro mi amor a diario. Y es muy difícil hacer una extensión desde cero. Es muy difícil porque yo he visto muchas extensiones que son copias de copias. Pero hacer una extensión desde cero es muy difícil. No, no. No es difícil, no es difícil. A mí me gusta mucho el sistema de extensiones que tiene Genome. Me gusta mucho. Me gusta mucho porque da muchas posibilidades y da mucho juego. Y te permite modificar el sistema. O sea, te permite modificar el entorno, eso que dicen la gente de KD Plasma, que es que Genome es completo. No sé qué. Pero es que te permite tocarlo absolutamente todo. Te permite entrar hasta el fondo y decirle, mira, pues donde tienes esto puedes hacer aquello otro y lo puedes cambiar todo por completo. Y eso te permite hacerlo. ¿Y por qué a veces ciertas extensiones rompen el sistema si me dejan pantalla negra y tengo que entrar con una live y borrar manualmente de mi home esa extensión si no, no puedo entrar? ¿Por qué? Porque me pasó el otro día que me recomendaron, mira, prueba esta nueva extensión que he visto, la probé, la activé, pantalla negra y ya, imposible. Y tuve que con una live de mí o lo que tuviera por aquí entrar en mi home donde se van cuando se instalan dentro de la web y borrarlo y ya sí. Pues no te sé decir, porque realmente si siguen más o menos los pasos básicos de qué es lo que tienes que hacer al programar la extensión es difícil que la rompa. Es difícil, pero bueno. ¿Se puede meter en una extensión de Genome un malware para Linux o no? Es difícil. Bueno, a ver, difícil no hay nada. Difícil no hay nada, pero, por ejemplo, hace, a ver, yo te diría que hace más o menos un año intenté subir una extensión a Genome, a las extensiones de Genome, subirla, para que estuviera disponible desde la tienda de Genome. Vale, pues una extensión que llevaba un ejecutable. Hostia. Y lo vieron y me dijeron esto no puedes ponerlo. Era un ejecutable que era un script, o sea, un script en bash, no era nada más, pero era un ejecutable y no lo activaron, no la pasaron a... Es que yo cuando instalo desde la página de Genome extension, una extensión va a nuestra home, nuestro directorio oculto, local, share, Genome extension, tal y cual, pero no se pide, es decir, no se pide permiso de ningún momento de usuario, ni con sudo, ni ro, ni nada, yo entiendo que no pueden dañar el sistema, ¿no? Que en todo caso, algo de nuestra home como el tronográfico, como he pensado a mí, pero no pueden dañar el sistema en sí, no el sistema raíz, es decir, meterte algo raro, ¿no? Porque en ningún momento hemos ejecutado nuestra contraseña. en principio en tu usuario, pero claro, aún así, ya te digo, a mí me ha sorprendido mucho eso, porque yo digo, esto, aquí no miran nada, tú metes ahí pelo, pero no, no, se lo revisan y no solamente se lo revisan, sino que en más de una ocasión me han corregido alguna extensión por alguna chapuza que tenía, ¿sabes? Que lo miran, que lo miran. Ah, mira. Yo me he quedado sorprendido y además lo miran y es relativamente rápido. Así como cuando he intentado subir dentro de la tienda de Ubuntu ha sido prácticamente imposible, que aquello era un infierno, en el caso de... No, es prácticamente inmediato, ¿eh? A lo mejor tardará un par de días. No tendrán un script que vas revisando, como tú dices, ¿no tendrán un script en Gnamesel Extension para revisar cosas malas, chapuza o cosas raras? A ver, tienen, pero en la persona... A ver, te estoy hablando desde... Yo creo que la última vez que subí, la última vez que subí fue hace cinco o seis meses. O sea, la última vez que subí que me contestó una persona. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí que creo que hace un mes o una cosa así y subí una actualización y ahí no hubo una persona detrás. Ahí sí que hubo un script o algo que me lo pasó. Pero vamos, era tan sencillo como que había cambiado. Había añadido 41, 42. O sea, había puesto 42, no había hecho nada más. Supongo que determinadas cosas no las revisa nadie. Bueno. Otra cosa. Ya que estamos con... Estoy aquí viendo tu página web que llama mucho la atención. Atareado, atareado.es, ¿cuánto nace? ¿Por qué nace? Pues, mira, atareado.es nace en 2008 porque decidí no llevarme trabajo a casa. ¿Decidiste no llevarte trabajo a casa? No entiendo. Sí, sí, sí. Sí, te explico, te explico. A ver, yo, o sea, lo de atareado viene por el rollo de que siempre estaba, o sea, en el trabajo era, es que estoy siempre ocupado, es que no sé qué. Bueno, porque al final siempre me llevaba a trabajo a casa. Entonces se me ocurrió, dije, esto tiene una solución sencilla. En casa, en lugar de tener Windows, tengo Geneo Linux y como no son compatibles, pues no voy a poder trabajar en casa. Entonces en casa instalé Geneo Linux. aquí yo empecé a utilizarlo únicamente y exclusivamente como equipo de casa. Y ahí fui anotando lo que es un blog, anotando poco a poco lo que iba aprendiendo y así es como nació. Luego surgió que me di cuenta que efectivamente no era cierto aquello de que no son compatibles Windows con Ubuntu o con Linux o con Geneo Linux porque al final terminaba haciendo cosas de trabajo también en casa pero con Geneo Linux. Y ha estado muchos años con la web, tus tutoriales son exhaustivos, son fantásticos, son muy sencillos de seguir y luego llega un momento en que te lanzaste al audio, ¿no? Sí, 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 eh, al podcast, eso fue, al podcast, sí, al podcast, la culpa la tuvo Ángel de Ugeek. Ugeek fue el que me empujó a, a, a hacer un audio o hacer un podcast. Que sí, que tal, que no sé qué y yo decía, madre mía, yo hablando en un podcast esto puede ser un infierno. Pero bueno, no sé, al final yo creo que he encontrado más beneficios que, que inconvenientes. A mí me pasó simila. Ángel, por cierto, Ángel, ya que lo has mencionado, no sabía yo que fue Ángel de Ugeek, yo pensaba la mejor Juan de Posca Lino y toda esta gente poderosa, importante. Y Ángel de Ugeek lo tuve yo hace muchísimo tiempo en una de mis primeras Posca hablando de Mastodon. Ángel de Ugeek y Mastodon, porque Ángel de Ugeek tiene mucha escucha, es un fenómeno, ¿no? Es un charlando. Yo, a mí, yo también, el tema de hablar en público, el tema de, pues como que soy un poco más, ¿no? Que me cuesta. Me cuesta, a veces me trabo y a veces, pues, tardémoslo un poquito, que es un tic que tengo de siempre, de nacimiento, como ahora mismo. y entonces, pues con esto de los, de los, de los, de los podcast, pues me he ido soltando y curiosamente con YouTube me suelto más mejor que con, que me pongo mucha manera de eso. Cuando grabo un audio y nadie me ve, el micrófono y lo subo en audio y cuando tengo el agua escandalante, por ejemplo, que yo no hago, es como tú, el cuadradito pequeñito y enseño en el escritorio pero me encuentro más cómodo. Entonces, yo creo que esto nos ha servido pues para acomodarnos, ¿no? Para, es decir, para quitar ese miedo que hay y para soltarnos un poquito. A mí me ha servido para eso. Totalmente de acuerdo. Yo, además se lo decía a mi mujer hace, hace, no sé, pues hará un par de semanas y digo, es que me viene bien y me pasa exactamente lo mismo que dices tú. Cuando estoy delante de, o sea, cuando tengo la camarita ahí pequeña y me estoy viendo ahí en pequeño y estoy hablando pues me encuentro más cómodo. De hecho, ahora los, los, el podcast lo grabo directamente con OBS y luego lo grabo con OBS y me encuentro muchísimo más cómodo haciéndolo así que con Audacity. Fíjate que lo comenté hace unas semanas. Digo, me pongo nervioso. Tartamodeo mucho grabando solo audio. Cuando, cuando grabo mi, mi daily sube para arriba que es simplemente audio en Anchor. Digo, he pensado abrir OBS, grabarlo en OBS y luego portar el audio y sacar el audio y ya está porque cuando me estoy viendo aunque sea en pequeño y en un cuadrito pues, no, no me pasa. Lo que tú acabas de comentar lo comenté yo hace semana. Curioso, ¿eh? Sí, yo me encuentro muchísimo más cómodo, o sea, muchísimo más suelto y luego lo que dices tú, pues, de los primeros audios que ahora alguien entra en el grupo de Telegram de Atareado y dice, he empezado a escuchar tus podcasts desde el primero y yo digo, madre mía, como, digo, por favor, sáltate los primeros 300. Eso es un infierno y ahora es lo que dices tú y yo ahora me encuentro pues eso con mucho más suerte y tal. Entonces, de vez en cuando algún troll que sale por ahí que dice, no sabes hablar, que no sé qué, y digo, madre mía, pues si escuchas los primeros entonces ya te morías. Yo lo borré porque me escuchabas y yo digo, esto me da hasta asco. Yo lo borré los 300 primeros míos porque es una cosa que da vergüenza pero como de aquí a Madrid. A ver, no sé, quiero decir, yo no he escuchado ahora los primeros, pero sí, sí, sí que soy consciente de que vaya que he evolucionado mucho y que me siento ahora mucho más suelto tanto en vídeo como en audio. Es que es así y es una ventaja y sobre todo es una ventaja porque has ganado tú. O sea, dices, no, es que todo el trabajo que haces, todo lo que publicas, ya, pero es que no solamente es lo que tú le das a los demás, es lo que tú te estás dando a ti mismo. Bueno, luego fíjate, ahora que menciona el canal tuyo, el canal no, el grupo de Atarea en Telegram, cuando terminemos la charla te pasaré una captura de miniatura para que la compartas en tu grupo y avises de que de que ha estado aquí la charla de famosos Amorejo Geek y que bueno, así ya vas creando hype, ¿no? Esto estamos grabando hoy sábado, saldrá mañana, domingo, a las 4 de la tarde, como siempre, yo siempre lo pongo a las 4 de la tarde y saldrá en falso directo. Es decir, tú que manejas YouTube sabes que es un estreno, lo echa YouTube como estreno, es como un directo, te pone directo y te abre un chat y la gente puede interactuar en tiempo real con el vídeo que ya está pregrabado evidentemente y bueno, a comentar, yo siempre me paso para comentar con la gente que se pasa que normalmente suelen presentar 40, 50, 60 personas en los estrenos de las charlas y eso. Así que mañana, si alguien te pregunta, mañana a las 4 de la tarde, mañana a las 4 de la tarde saldrá esto, saldrá como estreno para que puedan en el chat comentar al mismo tiempo. Bueno, luego del audio del podcast, te pasaste al vídeo, a YouTube, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué decidiste pasar a YouTube? Pues me decidí a pasar a YouTube porque me faltaba algo. O sea, a la hora de un tutorial escrito, está bien, pero es que la gente ahora no consume lo que está escrito y yo te diría que el podcast, pues bueno, mientras friegas va bien o mientras haces deporte, pero la gente ahora consume YouTube y lo que me he dado cuenta es que hay mucha gente que no termina leyendo un tutorial de ponerlo en marcha. Entonces, a mí me gusta hacerlo y mostrar las veces que me equivoco para que vean que soy un inútil y que vean, ostras, pues no es tan sencillo como aparentaba esto de instalarlo, de instalar lo que sea y dónde me equivoco, cómo me equivoco y cómo se resuelve. Entonces, eso no lo puedes contar de otra manera. Yo lo que hago es que ahora, yo también hacía antaño, cuando los blogs estaban más, ahora la forma de consumir contenido ha cambiado, como tú dices, ahora es todo YouTube. No sé si tú subes a plataformas libres a FDiverseTV o a otros sitios más tus vídeos, en mi caso solamente YouTube porque donde está la gente tienes que ir a pescar donde hay peces, pero la forma de consumir contenido ha cambiado y yo he notado, yo he notado en mis vídeos que yo ya tengo una edad, tú también te ves que, bueno, era más joven que yo porque se está viendo yo estoy más estropeado. Eso sí, eso lo dices si quieres, pero más joven no. Hay mucha chavalería ahora nueva que nos sigue a los youtubers linuceros y eso coño, y esa chavalería no lee un blog porque yo cuando reviso mis post-tost-show de tutorial las que son 16, 17 órdenes para terminal, yo me canso para corregir mi falta porque yo lo escribo de una y luego la segunda vuelta corrigiendo, luego la tercera vuelta no sé qué antes de publicarlo y yo me canso y lo he escrito yo y hay gente de la vieja escuela que cuando nos cambiamos los viajos al audio y al vídeo nos abandonaron porque decían que a ellos no se aguantaban media hora de un tío hablando tontá o cualquier otra cosa o vídeo y que prefieren un texto que se lo leen en tres minutos pero bueno el mundo está evolucionando la forma de consumir contenido se llevará en el bolsillo en el teléfono móvil es decir vídeo es decir YouTube es el estándar de internet eso es así que eso no lo digo yo y los audios cualquiera con un cliente de escucha de podcast puede escucharlo en cualquier sitio y yo creo que en ese sentido bueno ahí estás tú estoy yo Carla Nico Manuel Cabrera Boro que tiene yo qué sé 200.000 suscriptores ya y cada vídeo tiene 80.000 entonces ha cambiado la cosa y este formato es mucho más ameno mucho más no sé si didáctico pero sí es más digerible y y crea comunidad y crea comunidad y comunidad fiel porque yo cada vez que hago un directo están siempre ahí y los mismos y en el chat en ellos pues charlando ahí muy amistosamente y yo no sé pero nosotros que somos viejos ya y hemos vivido algunos momentos canutos de la comunidad linucera ahora vemos que la cosa ha cambiado y que ahora no es como era antes esas épocas que hemos tenido tristes y que ahora bueno pues la gente se divierte con esto sí eso es otra a ver si lo quieres ver es como otra pata en la forma de consumir tus tutoriales es otra forma tan interesante como cualquier otra y la ventaja que le veo yo es o sea a ver si haces un vídeo como sueles ver por ahí en el que ves a un tío que está haciendo una aplicación o un programa lo que sea y lo hace toda la primera y lo resuelve yo eso no lo termino de entender porque dices bueno que habrá tendrá su público yo lo veo más desde el punto de vista de que empiezas a hacerlo te equivocas ven como lo resuelves y ven que es una cosa normal luego lo que has comentado de otras plataformas pues sí lo he subido a Fediverse he subido todos los vídeos a Fediverse pero no hay un poco lo que dices tú un erial pues tienen una visita 2, 5, 10 bueno entonces es un trabajo ya pero lo que se suele decir mientras que una sola persona me vea yo ya me doy por satisfecho no no es exactamente eso o sea quiero decir al final estás consumiendo una serie de recursos una serie un tiempo tuyo para poder hacer todo eso entonces cuando ves que no no tiene una contraprestación y no te estoy diciendo que hagan una donación sino que la gente no consume pues hombre es un poco decepcionante ahora que mencionas lo de la donación yo en mi blog tengo en mi blog tengo también un botón de de Paypal veo que tú tienes lo de voy me a coffee en vitamin café en hace tiempo hace mucho tiempo en mi grupo Killer Radio bueno en el grupo Killer Radio donde está Juan Fables Paco Estrada en fin toda la gente Eduardo Collado tal y cual y si nos llegaron a donar 4 o 5 veces bueno 20, 30, 40, 50 euros para para proyectos de sobre libre lo que hacíamos nosotros era cuando nos llegaban las donaciones para Killer Radio pues lo íbamos repartiendo 5 euros por ejemplo para Audacity 5 euros para Firefox 5 euros para Ubuntu no sé qué no sé cuánto y entonces si hubo nada un par de meses que las donaciones bueno funcionaron que la gente se interesó cuando hacíamos más contenido también luego yo ya yo ya cambié hice público que usaba Mac y todas esas cosas que tenía iPhone y ya la gente pues no le gustó entonces a ti tiene sentido de las donaciones tú que eres comparado conmigo tú eres un profesional yo llevo un tractor y yo labro el campo el olivar pero tú sí a ti te ha funcionado el tema de las donaciones pues depende o sea sí que hay gente que dona sí que hay gente que vaya que participa pero no es para vivir de esto por lo menos tal y como lo tengo yo enfocado ahora tal y como lo tengo yo enfocado no sí que donan pero quiero decir que es un grupo reducido un grupo reducido que hace pues su donación a lo mejor semanal semanal mensual o porque yo lo tengo enfocado así entre otras cosas por el tema de pues de crear un grupo pues más restringido lo que no sea un grupo público de Telegram que tú sabes que últimamente hay mucho troll aficionado a meterse en los grupos de Telegram a decirte que eres no lo digo por ti lo digo por mí que eres un calvo como me dijeron la última vez un calvo a mí me han dicho tantas cosas que no que no me asusta ya pero quiero decir entonces lo que hice un grupo de Discord y cuando te entras con esto de BuyMeACoffee entras en el grupo de Discord somos somos pocos a lo mejor 30 o 35 una cosa así sí que ha funcionado sabes que quiero decir que sí he visto que con tus charlas estabas en la red de podcast de sospechosos habituales de sospechosos habituales sí sí ahí también te digo que hay algunos que no me caen bien bueno a ver al fin es complicado es que Fernández mi paisano de apellido tuvimos un pequeño encontrador en Twitter no me acuerdo el nombre que me perdones Tejedor hola Tejedor ¿cómo estás? no nada pero bueno en contra de lo que puedas pensar es un gran admirador tuyo sí sí pero empezó conmigo a pincharme yo ya me cabré digo mira no me pinches más o te voy a tener que bloquear en Twitter no pasa nada tranquilo me dejó de seguir y ya está hasta el día de hoy ya está no pasa nada pero es que empezó a pincharme como ya tiene esa cosilla ese carácter esa cosilla pero de hecho yo lo sigo y muchos tutoriales que tiene de su Yamaha yo tengo una Yamaha como la que tenía la MG12XU una Yamaha está grande y hacía tutoriales y me han servido mucho si vea cuando vea Tejador y dices que yo tutoriales suyos me han servido y que visito su canal y para temas de OBS que también he aprendido a dar cosas de OBS pero lo que sea pues bueno Fernanda entre Fernanda y Fernanda no pues es recíproco porque yo las veces que he hablado siempre es lo mismo no si yo le sigo a él y no sé qué y sigo sus vídeos porque realmente y me bloqueo o bueno no sé si me bloqueo o lo que sea o lo mismo tuvimos un controlazo y ya está al final son cosas él cuando puso Fedora pues bueno yo le estuve ayudando muchísimo con Fedora con Pyware sí sí me estuve hablando por privado mira que a esto al otro y ya está nada pero fuera de eso yo no me peleo yo no me peleo pero bueno que sí que yo creo en el tema de las donaciones pues como como dice el dicho que es triste de pedir pero más triste de robar pues entonces a mí por ejemplo pues en vez de ir pidiendo que de vez en cuando de cachondeo cuando en mi vídeo mira aquí tienes el botón de Paypal yo sé que nadie va a donar pero bueno ahí está pues entonces una manera de recibir algo porque todos decimos bueno nuestro contenido si lo ven 25.000 personas 5.000 personas ya no damos por pagado con los comentarios sí pero si cae un poquito del Google Adsense también no viene malamente entonces de esta manera teniendo el canal monetizado que yo lo tengo hace muchísimo tiempo lo moneticé de rebote no sabía ni lo que era eso y un día tocando lo moneticé sin querer y ahí se ha quedado hace mucho año y entonces pues sí yo lo he dicho públicamente que yo cada mes me llevo una mijilla que tú sabes lo que paga YouTube son céntimos céntimos pero bueno entonces de una manera que la gente pues hoy en día ya nadie dona y bueno pues de esa manera te estás llevando algo sin necesidad si tú puedes apoyar a un desarrollador como tú entrando a su canal de YouTube viendo sus vídeos y estás contribuyendo porque gracias a la publicidad que pone YouTube le dé algo a ese dueño del canal si no puedes donar porque no pueda porque no tienes medios pues bueno pero si si entras a su de eso ahí también estás ahí también estás contribuyendo a ver yo creo que lo suyo es que la gente todos donemos creo que es lo suyo pero y no tanto por el importe económico sino por el hecho de donar porque tú y yo lo creo que lo comentaba más de una ocasión un tweet o sea un retweet o un me gusta en Twitter es relativamente fácil un comentario ya es un poco más complejo ya tienes que escribir y tienes que pensarlo pero sacar el bolsillo o sea sacarte la cartera del bolsillo hipotéticamente y hacer una donación eso ya requiere un esfuerzo entonces yo la gente que hace una donación con independencia del importe yo de verdad que lo aprecio pero más por el hecho que por el importe a mí el importe realmente pues qué quieres que te diga no es también es cierto también te tengo que decir una cosa que me han hecho una donación por Paypal que al final entre lo que donan menos lo que no sé qué es cero eso sí ese justo ese justo ese me molestó porque digo hombre a ver ya que has hecho el trabajo echa un eurete o algo yo he donado mucho y luego te voy a decir perdona y te digo lo último también me sorprende que hay más facilidad en donar y eso creo que lo has comentado tú en alguna ocasión en el mundo anglosajón que en este me he encontrado más donaciones me he encontrado más donaciones por extensiones o por aplicaciones que he hecho del mundo anglosajón que de vaya que en nuestro idioma es sorprendente iba a decir acojonante pero aquí no hay filtro aquí no hay filtro pero que yo si es cierto y y de hecho algo que ya es que si yo dijera yo he donado aquí pues ya la gente me tacharía ya está y tampoco quiero pero si yo si he donado a gente que crea plasma que todos sabemos quiénes son creadores de plasma a compañeros que se dedican a crear vídeos lo he donado con Paypal que es el método que yo uso normalmente y es más de vez en cuando parte de lo que me da YouTube también lo hago pequeñas donaciones no voy a donar todo a Ubuntu o VLC o a Odacity no hago pequeñas donaciones y y y y apoyado a gente que le ha hecho falta hace poco un un desarrollador un bueno un desmundillo que se dedica a crear cosas para plasma y eso pues se lo rompió el monitor y no tenía medios económicos para esto y lo comentó en Twitter muchos compañeros eh muchos compañeros apoyaron pim pam pim pam pim pam y el hombre pues bueno necesita un monitor para seguir creando la web para plasma y pues se hizo se consiguió y tan contento pero es difícil es complicado también entiendo que no todo el mundo en todos los países tiene la opción de donar y algunos que quieren no pueden porque no tienen medios eso es cierto en todos los países sobre todo en los países más del otro lado del charco no tienen algunas las propiedades que pueda tener otro en otra parte del mundo eso sí eh bueno entonces ahora ya dices que tienes manjaro no usas entorno gráfico ahora usas un bueno es un Tiling Windows Manager de esos pero es entorno gráfico ya pero o sea lo que no no tiene todas esas cositas sí pero usar un Tiling Manager de esos tú que te acostumbrado sí pero yo por ejemplo yo lo probé hace muchísimos años creo que se llamaba W3 puede ser WM3 W3 sí I3 I3 bueno I3 Windows Manager y me era muy complicado porque tienes que ir mucho atajo de teclado y yo lo único atajo de teclado que me sé es tocar la tecla imprimir pantalla de eso para que la me capture y ya está me saca de eso ya no sé no recuerdo es a ver es como todo yo al final últimamente paso más tiempo dentro de la terminal que que con otras herramientas y para desarrollar al final estás con yo utilizo NeoBeam que es un primo hermano de Beam y es también terminal al final me manejo siempre con atajos de teclado y con cursor y con teclado y el ratón pues lo utilizo poco o muy poco o nada estoy aquí en tu canal de YouTube estoy viendo tu último vídeo tutorial de Dock no espérate vamos a ver que esté es como crear script script de menú a terminal tuplas en en Python tupla me suena a mí como se me dice tortilla de papa lista es decir y si y si veo evidentemente tu especialidad tu tu vídeo es decir no pero lo que sí me ha llamado atención que a ver si me lo explicas que yo lo haga porque me quedo enamorado e intento buscarlo por mi cuenta pero sin éxito ahora tú te pones en un fondo verde en un croma que se llama para quitarte el fondo de atrás y te pones la terminal es decir yo supongo que todo esto es una plantilla de OBS que te has preparado aquí a tu izquierda pones no sé si en el último vídeo lo tienes puesto si o no voy a entrar aquí está aquí está sí lo tiene madre mía pero qué auténtica maravilla voy a enseñarlo a la gente para que vea lo que yo quiero decir el bolígrafo que se me cae ahí está pero 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 eso no es plantilla ni nada eso es el escritorio ya pero yo sé que hay aplicaciones para escritorio que te dan una onda ah esa es Cava Cava C-A-V-A es de terminal sí yo la puse es que no sé si puse Cava o Strava o no sé qué acababa de nada es que he probado varias entonces la que tú tienes encima de tu cabeza que se mueve que es Cava Cava sí y la tienes que configurar sí pero la configuración es muy básica no tiene mucha cosa no tiene muchas cosas tienes que configurar tienes que configurar a ver el archivo de configuración no es muy complicado tienes que configurar lo mejor para que sí te sea la longitud que tú quieras ¿no? decir altura claro sí lo que tengo es dividida la pantalla en una terminal grande que es donde estoy haciendo mis tonterías y luego dos terminales pequeñas a mi bueno una que está encima que es la de Cava y otra que es la que está justo debajo y detrás mía que es la de Unimatrix que es donde se ven las tonterías ahí bajando para despistar a la gente y que no se den cuenta cuando comete errores tonterías lo dirás tú porque yo veo que lo tuyo es muy profesional tonterías lo que hago yo pues me ha gustado mucho digo cuando hable con él para la charla se lo pregunto a ver si yo ya me profesione porque es que yo tengo yo no sé si tú porque tus vídeos se ven pero no sé si tú editas porque yo tal como sale de OBS sube para arriba entonces no no yo eso lo he aprendido de ti yo no hago absolutamente nada conforme salen es más peligroso lo que hacemos nosotros porque lo hacemos todo el tirón y no nos podemos equivocar porque la gente que se equivoca corta ahora voy a cortar este latiguillo ahora voy a cortar aquí que cerra los ojos pero yo subo todo el tirón ahora sí porque se cortó la conexión pues tienes que juntar los dos pedazos y ya está pero yo lo subo todo el tirón en mis audios pasa igual y entonces tenemos que tener un cuidado a no cometer fallos o inclusive los fallos que yo comento que se ven siempre en todos mis vídeos son ya típicos míos son ya podríamos decir que son forman parte de mí de mi personaje pues los dejo porque eso pero es más complicado lo que hacemos nosotros lo que haces tú y lo que hago yo que subimos todo y tal como sube y tal como termina sube para arriba que luego la gente no yo edito ahora el audio ahora le pongo piquín pam pam para arriba y yo he demostrado que realmente no porque tengas un vídeo muy editado en youtube funciona muchísimo la frescura la espontaneidad el tema los títulos la miniatura y sobre todo hablar de Ubuntu te da miles de visitas si ahora es otra cosa a ver yo no tengo claro o sea que esto de o como te digo o produzco o edito las dos cosas no pueden ser muy buenas muy buenas yo me he decidido por producir y porque la gente vea contenido que si no le gusta pues simplemente hay otros muchos miles de canales donde puede consumir todo tipo de cosas como el Samara Jogging como el Samara Jogging por ejemplo por ejemplo y ya está es que es así para que tienes que no lo sé que sí que yo te voy a ser sincero los vídeos que ves y empiezas a notar los cortes porque los cortes se notan yo me pongo nervioso tal no sé qué y dices no no si el vídeo es perfecto pero hay tantos cortes que no hay gente que usa esos cortes como estilo porque hay gente que es así que pone los cortes a propósito que es su estilo es decir que tú yo no me molesta pero que sí es es cierto que sé yo que esos cortes están metidos ahí hombre pero no sé que tú estés hablando y de repente notas el corte de lo que estás contando sigue contando lo mismo o parecido y ahí otra vez otro corte porque probablemente haya tosido o se le haya caído un ojo o lo que haya sido no lo entiendo o sea no creo que sea natural pero bueno eso cada uno tiene sus gustos y sus cosas muy bien bueno te voy a hacer una última pregunta Lorenzo para ir cerrando cómo ves tú se la hago a todo el mundo también le hago pues preguntas este tipo de escritorio de distro como ya ha quedado claro que usas Manjaro ya queda claro que usas el TIC de manera la pregunta ya no viene a cuento pero tú cómo ves ahora el panorama actual de de Linux Genialino la comunidad sobre todo la comunidad de usuarios no vamos a decir la comunidad de desarrolladores y el tan ansiado o no año de Linux en el escritorio tú elige el orden que quieras para contestar a ver yo la comunidad no te sé decir yo creo que está más calmada de lo que estaba antes o sea de lo que estaba antes yo creo que antes había más Talibán o Talibán no o radical no lo sé que antes había un poco más de violencia yo creo que ahora todo eso sea o por lo menos lo que yo percibo yo no percibo tanta violencia como hace un tiempo sí que percibo que hay una serie de trolls pero al final esos trolls más o menos los tengo localizados y los tengo por lo menos dentro del grupo de Tareado ahora mismo están erradicados y son gente puntual luego el resto de gente por ejemplo yo estoy muy cómodo hablan participan aportan no sé creo que es una comunidad muy sana eso por la parte que decías tú de cómo lo veo ahora el año de linux en el escritorio en el escritorio ¿en el escritorio de quién? ¿en el escritorio de quién? no lo sé en el mío es desde el 2008 el año de linux en el escritorio eso te lo digo yo empecé en el 2004 totalmente vaya yo lo tengo clarísimo y ahora mismo ya me puede decir quien me diga lo que quiera que no yo la comodidad que tengo y el resultado que tengo en con linux en mi equipo no la tengo en mi equipo profesional en el equipo de trabajo no la tengo en el equipo de trabajo tengo un windows 10 y es un dell con no sé son 16 gigas de ram y no sé no sé cuántos y me da lo mismo quien diga lo que quiera decir es un equipo que está plataformado que no o sea yo no puedo instalar cualquier cosa tengo pantallazos azules hostia en el 2022 tengo pantallazos azules y eso tú sabes que en windows en linux ese tipo de cosas no pasa no pasa normalmente no pasan a menos que metas la zarpa ahí está pero con independencia de eso la ventaja que tienes y lo sabes es que puedes hacer exactamente lo que a ti te dé la gana que puedes personalizar que es que quiero un tailing windows manager porque soy así de rarito pues tailing windows manager es que quiero kd plasma porque quiero personalizar hasta lo impersonalizable ahí lo tienes que es que lo quiero muy sencillito porque no quiero calentarme la cabeza que sea todo minimalista pues ahí tienes a nome tienes esas posibilidades que en otros pues no tienes hostia otro que dice nome yo digo genome con j genome un mundo de cultos yo soy un inculto ahí totalmente yo digo genome maya un saludo genome con j bueno Lorenzo antes de cerrar desde aquí tu plataforma tu espacio comenta donde te pueden encontrar en todos tus proyectos públicos evidentemente en los privados pues en los privados no en atarea.es atarea.es y canal de youtube twitter todo no es atarea.es barra que quieres ir a youtube atarea.es barra youtube que quieres ir a a donde quieras atarea.es barra que quieres andar en andalucía atarea.es barra andalucía hay atarea para todo el tiempo sería guapo atarea además atarea tiene como nombre de distro atareao o ese atarea o ese atarea o ese atarea eso es un mundo en el que yo no voy a entrar yo te lo digo bueno Lorenzo muchas gracias por haberte pasado aquí por la charla de Summer Juggies que sepas que esta es tu casa para cuando quieras también es cierto que se lo digo a todos así que igualmente quiero decir que esta es tu casa es la broma yo siempre lo suelto de esa gente grasa y digo bueno pero te lo digo a todos no te creas especial muchas gracias y bueno que no sí que que aquí que aquí cuando ahora en esta primera charla estoy trayendo gente creadora de contenido pero luego va a venir muchísima gente más y por supuesto van a volver a venir todo lo que ha venido y hacer charlas en grupo no solamente no solamente dos dos Lorenzo mur mur como decimos los andalusas mur muchísimas gracias no gracias a ti hombre muchísimas gracias y a vosotros ya sabéis nunca lo digo porque yo soy el youtuber más malo que hay no sé si Lorenzo tú lo dices ya para ir suscribe like campanita ya sabéis todas estas cosas yo no lo digo aunque tú tú lo sueles decir o no a mí se me olvida siempre así pues ya sabéis suscribiros a mí a la tarea que no tiene el número de suscriptores yo creo que te irá por los 50.000 y suscribir a los dos canales campanita y mucha gente me dice oye puedo poner tu vídeo de Ubuntu en el grupo coño y si es público pues si lo quiero que lo pongas no en tu grupo sino en todos los que veas por el mundo porlo claro efectivamente no tienes que pedir permiso si es público para que lo pongas otra cosa que fuera privado es público pues sí porlo pues Lorenzo muchas gracias gracias a ti hombre